Julio Pastore es un emprendedor salvadoreño que empezó su carrera en Milán, Italia, donde puso en marcha un negocio con su hermano mientras estudiaba Economía en la Universitat Católica del Sacro Cuore. He visto que en mi italiano, en mi italiano no está muy bueno. Tras completar su licenciatura, trabajó como emprendedor residencial en Italian Front Factory y más tarde regresó a Salvador para confundir mi trinea con sus socios Johnny Martínez, Diego Castro y Diego Pastore. Actualmente, justo Julio está centrado en hacer de vitrinea un actor clave en el ecosistema de la reventa, capacitando a comerciantes históricamente excluidos para afilar sus ventas y promoviendo la economía circular. Hacemos un fuerte aplauso a Julio y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Si nos pudieras contar un poquito más también para entrar en contexto de cómo surgió vitrinea, cuál era la visión que se tenía en ese momento, es decir, qué fue lo primero que tú pensaste en la mañana que te despertaste y dijiste, hay que desarrollar eso. Cuando comenzamos mi trinea, justo yo me acababa de regresar a Salvador, tomé la decisión de regresarme a Salvador por algo en mi interior que me decía, o sea, tu futuro está en el Salvador, tenés que ir a construir allá, tenés que, o sea, hay algo que te espera allá, pero realmente no tenía ninguna certeza. Entonces, me regreso a Salvador justo en ese momento, cae pandemia, la economía se encierra y yo tuve la oportunidad de reencontrarme con un muy buen amigo, socio de vitrinea que lo conozco de toda la vida, que se llama Diego Castro, donde comenzamos a hablar, comenzamos a hablar de ideas que él tenía, de ideas que yo tenía. Nos parecía interesante que toda la economía se había cerrado, de empresas muy grandes hasta empresas pequeñas, vimos que había falta de infraestructura digital, nos pareció curioso que de las pocas empresas que no cerraron, fue Hugo, por ejemplo, que es una empresa totalmente digital, entonces vimos una carencia en cuanto a la infraestructura digital. Imponiendo ideas, con Diego dijimos, mira, ¿y por qué no construimos una plataforma que les permita a los emprendedores y a las empresas de poder tener su canal digital de ventas? Nosotros les proporcionamos todo, desde la parte digital, la logística, el sistema de pagos, y nos dimos cuenta que en cuanto a la categoría de moda particularmente, no antes ni siquiera las grandes empresas tenían aplicativos móviles o páginas web sofisticadas, ni mucho menos sistemas de logística. Entonces, vimos esa oportunidad, justo hablé con mi hermano que está aquí, él estaba trabajando todavía en Italia, le hice básicamente una presentación de lo que queríamos hacer, aceptó venir a trabajar con nosotros, a desarrollar toda la parte, toda la interfase del usuario, el material de marketing, el diseño, el logo, toda la marca. De ahí nos dimos cuenta que ninguna empresa quería vender los productos porque no teníamos ningún usuario. Entonces, ahí fue que hicimos el primer cambio, pasamos como seis meses intentando reclutar comercios, ninguno se aclirió, cambió el programa de uno a cinco, y dijimos, bueno, aquí hay algo interesante, pero no hay fin. Y en eso tomamos la decisión de cambiar el modelo y dijimos, ok, tenemos la tecnología, ¿qué nos falta? El producto. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer es que comenzamos a conectarnos con todos los catálogos de las plataformas musicales en Estados Unidos, en Argentina, y básicamente tú te metías a la ingeniería y lo que veías eran productos, veías miles de productos que nosotros realmente no teníamos. Eran productos que estaban, que eran parte, digamos, de las plataformas de estas marcas. Entonces, cuando alguien nos compraba, nosotros comprábamos el producto, vea, en estas plataformas, lo mandábamos a Miami y en Miami una paqueterá nos lo traía aquí. Así fue literalmente la primera versión funcional de Bitcoin. Nosotros nos dimos cuenta, después de un cierto tiempo, que había una gran oportunidad en segunda mano, pero también nos dimos cuenta que el proceso era increíblemente incómodo, vea, o sea, para mí, por ejemplo, que yo estaba ya acostumbrado a segunda mano, segunda mano en Europa es algo que es tan normal como decir yo voy a comprar azar, que es algo totalmente normal, todos lo utilizamos. Entonces, yo ya conocía mucho, pero me parecía el proceso aquí bastante cómodo, me parecía incómodo tener que ir a, como a galerones o almacenes para ser entre miles de productos. Y me parecía interesante que segunda mano aquí era como un tabú, de todo lo que debemos hacer, por todos los beneficios, pero nadie quería que supiéramos que comprábamos segunda mano. Entonces, vimos en la tecnología la oportunidad de optimizar eso y le permitimos a las personas que en ese momento nos compraban que pudieran vender sus productos con nosotros. Desde el primer día recibimos 500 solicitudes de personas que querían vender con nosotros, o sea, literalmente el mismo día que abrimos ese servicio y comenzamos literalmente a acumular una cantidad de productos inimaginables, que hasta existen todos, porque, bueno, no sé si alguien va a pasar una de las fotos, pero literalmente trabajábamos sobre pacas de ropa, de tanta ropa que almacenábamos. Vean, literalmente ahí es cuando comenzábamos a recibir productos. Entonces, literalmente pasamos de la noche a la mañana de tener cero inventario a tener aproximadamente 3.000, 4.000 productos que la gente quería que le vendieran. Comenzamos así, comenzamos a tener bastante buenos resultados porque nos dimos cuenta que la gente tenía la necesidad de vender su producto, de hacer plata y había muchísima gente, yo me incluido, que queríamos comprar producto barato, que no nos era lógico ir a un centro comercial a pagar 60 dólares por una camisa que la puedo conseguir a 10 dólares de exactamente la misma calidad. Entonces, encontramos algo muy interesante ahí, comenzamos a crecer nuestras operaciones a nivel de vendedores, se nos comenzó a disparar a tal grado que afiliábamos alrededor de 400, 500 vendedores al día. Eso requería ya una infraestructura mucho más, mucho más grande a nivel logístico, a nivel de almacenamiento, nos mudamos de bodega, comenzamos a hacer alianzas con curries para eficientizar nuestros procesos y llegamos, creo que, hasta tener almacenadas arriba de 40 mil unidades de producto. Verá. Pasa después de eso que encontramos una traba importante en el negocio y era que si vitrinea puede vender tanto como pueda almacenar. Entonces, decíamos, ok, nosotros si vendemos el 60% de nuestro inventario para que nosotros querramos seguir creciendo, o sea, si queremos seguir creciendo tenemos que almacenar más producto. Verá, porque en este mercado de segunda mano una gran parte del éxito es la opción que yo le doy al usuario, o sea, cuántas opciones el usuario puede ver, particularmente porque es producto único, no es que yo tengo cinco unidades de la misma camisa. Verá. Entonces, comenzamos a ver ese reto y literalmente pasaron meses que se nos trabaron las carretas porque ya no podíamos seguir creciendo como veníamos creciendo. Entonces, nos dimos cuenta en ese momento que probablemente había una gran oportunidad de qué tal si no necesariamente almacenábamos todo el producto pero también le permitíamos a los usuarios a vender el producto desde la comodidad de su casa. Verá, nosotros siempre siempre manejando el tema de la tecnología, siempre manejando el tema de los pagos, siempre manejando el tema de la logística, pero permitirle venderlo en su casa. Bueno, nos dimos cuenta de esa oportunidad, decidimos salir con esa oportunidad con real, si tenemos que ser muy honestos, con un producto bastante ineficiente porque el proceso era increíblemente incómodo, pero decidimos lanzar el servicio y nos comenzamos a dar cuenta, pasamos literalmente de 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 onboardear que les estaba diciendo a 500 vendedores a pasar a más de 1000 vendedores de tiempo. Veá, con nuestro producto comenzamos a recibir, crecimos fácilmente 5 a 10 veces en la cantidad de productos que teníamos en la plataforma. Veá, y nos dimos, bueno, escuchica, aquí hay una oportunidad muy interesante porque porque toda la gente, yo creo que todo el mundo aquí veá, ha vendido por Facebook Market o han vendido por grupos de WhatsApp, o sea, eso, sí, veá, yo también, yo he vendido por ahí y he comprado por ahí. Pero, la realidad es que ese proceso tiene, o sea, es, hay una gran fricción porque no tenés certeza como comprador si no te van a estafar o si no te van a llevar el producto que te gusta o, y qué tal si te llevan el producto que no te gusta y quieres un reembolso, ¿verdad? No hay como que una institución o una empresa que gestione eso. dimos esa oportunidad y literalmente nosotros lo que hacíamos en ese momento era que poníamos a a toda la gente que trabajaba con nosotros, incluyendo mío, a escribirles a vendedores en Facebook Market y le decíamos, mira, me intentan esos zapatos pero vendimelo por vitrinea. Se la quitó a la madre, ¿qué es esto? Esto ya se metía en la vitrinea para vender los zapatos que ahora los productos que tenían. Entonces, comenzamos a crecer esta comunidad y bueno, para no hacerles el cuento largo, actualmente ya contamos con 37 mil vendedores activos, tenemos arriba de 21 mil compradores activos, tenemos enlistados 150 mil productos en la plataforma, ¿verdad? Y el año pasado logramos recircular 117 mil unidades de producto. Definitivamente, al inicio fue bastante complejo porque no teníamos dinero, ¿verdad? No teníamos dinero, tampoco conocíamos a nadie sin invertir en algo que realmente ni siquiera existía, ¿verdad? Pero, a ver, y yo entro tal vez, voy a mezclar un poco el tema financiero con un tema de espiritualidad y mentalidad. Todos sabíamos los cuatro fundadores, teníamos una convicción de manera granular que lo que estábamos haciendo no solo era bueno, sino era necesario. O sea, o sea, se puede pensar como que estábamos locos, pero nosotros decíamos, o sea, tenemos una responsabilidad de crear un producto que permita que cualquier persona independientemente del presupuesto pueda acceder a ropa de calidad y que también cualquier persona independientemente de donde esté pueda poder tener ingresos pasivos por medio de vender productos que atienden. Entonces, teníamos esa convicción tan granular que a uno lo empuja a hacer acciones o tomar decisiones que probablemente en el momento no son lo más lógico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando comenzamos Vitrinea decidimos, vaya, mira, voy a poner todo lo que tengo en este negocio para que comencemos a arrancar. Así dijimos los cuatro socios y literalmente así lo hicimos. Pusimos todo lo que teníamos, o sea, todos, ahorros, algún puerto que teníamos ahí, algún, algún, incluso, yo, tramité un crédito de, o sea, en el mágine, y yo creo que hasta mi papá me decía, mira, ¿y cómo lo va a parar? O sea, si esto no funciona, ya la regaste, ya está quedando por eso toda la vida. Y le decía, no, pero esto, esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Entonces, literalmente tomamos una decisión muy fuerte en base a la convicción y dijimos, yo creo al 100% que estoy dispuesto a poner un 100% para que eso se vuelva una realidad. Entonces, comenzamos de esa forma. Algo que nos ayudó mucho es que, como no teníamos recursos, nos enfocamos muchísimo en hacer, número uno, cosas que no tienen ningún costo y que pueden tener un gran beneficio, vean, y número dos, a facturar desde el día número uno. O sea, nosotros, nosotros, ¿a qué me refiero con cosas que no tenían mucho costo? Por ejemplo, para mí, escribirle a 200 personas en Facebook que prueben mi trinea, no tiene ningún costo, probablemente el costo de mi tiempo, pero no tiene ningún costo y yo me tengo que sacar en ese momento. O para mí, por ejemplo, decirle a mi tía que vive en un grupo, que vive en una colonia que ponga en el WhatsApp de la colonia que aceptamos ropa de todo el mundo ahí, eso tampoco tiene ningún costo. Vean, no podemos entrar en cómo podemos sacar el mayor valor al menor costo. Eso hizo que nos quedamos muy eficientes en cuanto a adquisición a pocos costos. Nosotros no teníamos para gastar 10 mil dólares en una valla ni tampoco influencios ni intervención ni nada de eso. Y luego de eso, aparte de hacer esto es un eficiente en costos, nos, como literalmente dependíamos de, o sea, si yo no genero, si yo no facturo, yo no lo voy a poder pagar a la gente, porque nosotros era la locura que hicimos. Es, y nos va, reunamos al mejor talento posible, traigámonos al gerente de marketing de esta empresa, traigámonos a estos programadores que vienen de Aplaudo Estudio, traigámonos a toda esta gente y cuando nos preguntan ¿cómo le va a jugar el próximo mes? O sea, casi que era un dios proveerá, ¿verdad? Porque, o sea, tiene que salir o tiene que salir o tiene que salir. Entonces, no concentramos literalmente poder salir y eso, y eso nos hizo, nos hizo suficiente y nos hizo que pudiéramos alcanzar, digamos, la, no la rentabilidad pero el punto de equilibrio bastante, bastante rápido. creo yo que por ahí va. El otro tema también que creo que es importante es entender desde primera mano en los primeros meses que tanto capital necesita el negocio, o sea, definitivamente nosotros dijimos, ok, necesitamos para arrancar y para comprobarnos algo, necesitamos 40 mil dólares o 20 mil dólares. ¿Lo podemos reunir? Sí, no. Si sí lo puedes reunir, ok, con este, con esta plata que tenés, ¿cuál es, o sea, cuál es el objetivo que necesitas alcanzar? Ya sea para después venir, ir a donde hay y decir, ay, mira, tengo un proyecto ganador y necesito inversión, o ya sea para alcanzar rentabilidad, o ya sea para independientemente esa siguiente etapa de la empresa. O sea, hay que tener el objetivo sumamente claro y también tener muy claro cuánto capital va a requerir para que yo pueda llegar a ese objetivo. Entonces, creo que esas prácticas son bastante valiosas para nosotros. Vamos a entrar a un tema bastante íntimo, creo yo, pero es muy necesario, o sea, es una gran pregunta. Yo creo que el tema del síndrome del impostor o más miedo que deriven de no que falla es algo muy natural, o sea, yo no conozco a nadie que diga a mí no me da miedo, o sea, además, si no te dan miedo a algo, yo creo que o sea, un robot, o sea, o hay algo que te quiten de madre en el juego, porque es algo muy normal. Les voy a contar una experiencia que a mí me pasó y luego fue lo que aprendí. Nosotros, cuando comenzamos a crecer con mi tenea, comenzamos a hacer casalitos, comenzamos a a obtener el interés de ciertos inversionistas, veíamos que las cosas iban bastante bien, en ese momento estábamos muy emocionados, vea, obviamente, por el crecimiento que nosotros estábamos haciendo en ese momento, nosotros necesitábamos más capital, vea, necesitábamos salir a buscar más capital, y los bancos no eran una opción, vea, porque nosotros como empresa no tenemos activos tangibles, vea, si no es un tema de tecnología, entonces, comenzamos a salir a buscar inversionistas. Yo, realmente, iba esperanzado, o iba en mi mente y decía, no, yo me siento de frente a cualquiera y cualquier persona me va a dar plata después del resultado que hemos tenido, vea. Entonces, nos reunimos con alrededor de más de 100 inversores, 110, probablemente, y todos me dijeron que no, y todo era un me encanta, qué bien, te felicito, pero, entonces, cuando eso comenzó, a todo esto, ya teníamos una bodega bastante grande, ya teníamos alrededor de más de 30 colaboradores, tiempo completo, teníamos, ya teníamos una infraestructura totalmente creada, con conmigo, todo, ya, y, yo comencé a pensar, después de tantos nos, comencé a cuestionar un montón si yo era la persona correcta, o sea, a veces me preguntaba, mira, y será que no sos un impostor, entonces, será que no te está rando paja de que querés hacer esto, pero realmente no, o sea, no sos esa persona, o por qué, o sea, por qué no vas a ser esa persona, probablemente, gente mucho más preparada, mucho más inteligente, que sí lo puede hacer, y comenzando un montón de inseguridades, que, 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 me ponían todos los días en un estado súper negativo, o sea, yo venía y, por ejemplo, me acuerdo, tomar reuniones con inversionistas, ya, aparte de la centuría de reuniones iniciales, más reuniones con inversionistas, y yo, y yo, y mi mente decía, pero bueno, les voy a explicar, pero ya sé que, ahora cuál va a ser el job, pero, ya me predisponía yo, que las cosas me iban a salir bien, me acuerdo que, que hablaba con, con el equipo, y, me planteaban cosas, o, o estrategias, o temas, o ideas, y yo, o sea, les decía, sí, me parece excelente, y todo eso, pero, yo mismo, no me lo creía, yo decía como, sí, está bueno, o sea, sí, pero, pero realmente, no creo que cambie nada, yo mismo, me decía a mí mismo, me acuerdo todos los días, y decía, qué jodido, o sea, otra vez, estaba hablando con tanta gente, otra vez, que no, que me digan que no, otra vez, o sea, otro día más, de solo recibirnos, y a eso se mezcló, un punto, que fue muy importante en la empresa, y es que nosotros, en ese momento, estábamos perdiendo, mucha plata, mes a mes, porque estábamos proyeciendo, el crecimiento, estábamos proyeciendo crecimiento, más allá de la rentabilidad, en ese punto, entonces, nosotros, alquilamos muchísimos usuarios, teníamos un buen crecimiento, pero el costo de ese crecimiento, era, 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 era bastante sustancial, entonces, teníamos, teníamos una pérdida mensual, importante, y yo veía, como en la empresa, todos los días, se quedaba con menos capital, y aparte de eso, tenía que salir, a convencer a la persona, a que, a que, nos pudieran financiar, entonces, se comenzaron a mezclar, todo eso, y, yo, desde el mismo punto negativo, comencé, a extremizarlo, al equipo fundador, y, y decía, ciertas palabras, expresiones, o actitudes, que, pasamos, cuando, pasamos de iniciar, pensando en que queríamos cambiar el mundo, convenciéndole que podíamos cambiar el mundo, a, estamos jodidos, o sea, o sea, estamos haciendo las cosas bien, pero, no es lo suficientemente bueno, comenzamos a pensar, con mucha mediocridad, comenzamos a pensar en, si, mira, no somos los mejores, pero, estamos buenos para tener, ah, si, el producto, pues si, o sea, echado, pero, tiene un montón de errores, pero, atiende, vamos a compartir suave, y, entonces, empezamos como, a involucrarnos en este, feeling, totalmente negativo, de, o sea, somos mediocres y lo aceptamos, y yo me acuerdo que un día, saliendo de una reunión, que busco, uno de los fundadores, dijo, si, mira, o sea, tampoco, no somos los más inteligentes, entonces, si otra empresa en Estados Unidos, no lo había hecho, nosotros no lo vamos a hacer, y yo creo que, yo sería, reventé, o sea, ese día, yo reventé, internamente, y dije, o sea, si nosotros realmente, somos mediocres, o sea, nosotros, comenzamos queriendo ser los mejores, y ahorita, o sea, hemos sudado, hemos querido, tanto, hemos llorado, hemos pasado por tanto, para, 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 estar en este punto, y terminar en este punto, como que, bueno, lo intentamos, pero no somos suficientemente buenos, entonces, entré, digamos, en un proceso, eh, espiritual, eh, de, de, reconectar conmigo mismo, de reconectar con, con, por qué, yo estaba viendo todo negativo, por qué, yo había dejado que, que todo el exterior, se infiltrara en mí, y se convirtiera en mi personalidad, por qué yo, por qué yo había aceptado la mediocridad, después de, estar dispuesto a tanto riesgo, eh, para venir a construir eso, o sea, por qué, entré en ese proceso, eh, y comencé a entender un montón de cosas, yo creo que lo más importante, es que comencé a entender, qué me daba miedo, o sea, qué realmente era lo que me daba miedo, porque uno dice, y yo decía, y mi hermano es testigo, creo que hasta ahí se lo ha dicho, no me da miedo, nada, o sea, vean, pero, pero claro que tenía miedo, tenía muchísimo miedo, y hasta que entendí, qué me daba miedo, logré mejorar mi relación con él, y yo no tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, pero ahorita lo reconozco, y el miedo, viene la, el tema positivo, que, es un vehículo, probablemente es el vehículo más poderoso, aparte del amor, para que nosotros ponemos acción, o sea, el miedo, nosotros, nosotros cuando sentimos miedo, y lo reconocemos, y tenemos una relación con él, nosotros, podemos ocupar ese miedo, como gasolina, para movernos, y para disfrutar, y para salir por nuestros sueños, y luchar, entonces, pasé por ese proceso, reconocí mi miedo, y reconocí la raíz, cómo, cómo tener esa relación con él, y, cómo utilizarlo, para, 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 para mi venta, vean, entonces, pasé por ese proceso, y comencé a cambiar, como yo me hablaba todos los días, las cosas estúpidas, pues, que realmente uno piensa, como que, estúpido, pero, yo, yo me levantaba, y yo me decía, o sea, hoy voy a tener el mejor día, hoy, hoy voy a convencer, a más gente, no que me dé plata, sino que, porque Vitrinea es, tiene la misión, más pura, en este planeta, hoy voy a convencer al equipo, y voy a reafirmar en el equipo, que somos, que somos campeones, y que la podemos pelear toda, y que no la tenemos que creer, porque si no la creemos nosotros, o sea, cómo le vas a pedir que lo crea, alguien más, ni los colaboradores, ni otros socios, ni inversionistas, entonces, comencé a reprogramar, un montón de, lo que yo me decía, cómo pensaba, me comencé a hablar, y comencé a actuar, cómo pensaría el Julio, que quiero que, o sea, el Julio que yo quiero ser, cómo pensaría él, qué diría él, cómo actuaría, entonces, comencé a cambiar, y a reprogramar, un montón de cómo pensaba, y eso comenzó, a inyectarme a mí, de muchísima energía, para salir a ejecutar, todo lo demás, entonces, no sé si ya me extendí demasiado, con la respuesta, pero, pero, pero al final, creo que, creo que el tema, es, como emprendedores, todos, o sea, todos tenemos miedo al fracaso, yo, por ejemplo, el Julio, y no me da pena admitirlo, o sea, yo ahorita, qué cosas me dan miedo, me da miedo, que nos caiga, un ciberataque, que bote todas las operaciones, me da miedo también, que le tenemos mal, a muchísimos usuarios, me da miedo, me da miedo, que nos quedemos sin plata, por supuesto, me da miedo, o que, que, que me da miedo, que, alguien sin moro, o sea, que uno de los fundadores, que pase algo, o que simplemente, porque yo, o mi hermano, o Diego Castro, diga en algún momento, mira, no me interesa, seguir, ser parte de esto, porque mucho trabajo, y realmente, de ahí va a ser más fácil, hacer las cosas, entonces, claro que yo tengo, tengo muchísimos miedos, pero no dejar, que esos miedos, nos quiten, la motivación, y la esperanza, de, de luchar por lo que creemos, o sea, yo al final creo, que la vida es tan corta, que, tal vez, el muy peor miedo es, tener 80 años, y decir, que hubiese pasado, si realmente hubiera ejecutado, lo que en ese momento, quería ejecutar, entonces, yo creo que, yo creo que ese es el tema, no, no, no permitir, que el miedo, sea, un bloqueo, que no lo bloquee, y, tener la certeza, que si, o sea, si yo no me la creo, nadie me va a creer, o sea, si yo no estoy, 100% convencido, que lo que estoy haciendo, es, lo más, importante, y, y, literalmente, Dios, Buda, lo que sea que crean, me puso, en este momento, para, hacer esto, si ustedes no creen eso, esa convicción es tan granular, tan viva, va a ser muy difícil, que se puedan sobrepasar, los retos, tanto profesionales, como emocionales, que cumplía, el camino de emprender, si, yo creo que lo principal, sería, muchas veces, como, salvadoreños, los centroamericanos, crecemos, con el tema, de que, no somos, no somos igual de buenos, que, que los americanos, que los europeos, que los asiáticos, y nosotros mismos, como que nos limitamos nosotros, es el ejemplo que les decía, con los fundadores, lo hablamos, si, es un producto bueno, para Centroamérica, pero, sabemos que es un buen producto, o sea, a escala internacional, nosotros nos limitamos nosotros, es como que, o sea, de primer paso, ya nos poníamos, ese bloqueo, yo creo que lo primero es, reconocer que, nosotros tenemos la oportunidad, y la capacidad, de crear soluciones, increíbles, que no solo, que nosotros no van a competir, en El Salvador, o en Centroamérica, sino pueden competir, en Latinoamérica, pueden competir, en Estados Unidos, pueden competir, en Europa, o sea, reconocer eso, reconocer que, que podemos, construir, productos increíbles, eso uno, dos, la relación con el miedo, bien, o sea, eso se los dejaría, para que lo pensaran, y, y, y pensaran, ¿qué hago yo, para tener una mejor relación, con el miedo, y cómo yo, o sea, qué, qué, qué tengo que hacer, para que el miedo, no bloquee, lo que yo quiero construir, lo que yo quiero lograr, tener ese, ese trabajo íntimo, personal, como ustedes mismos, que los mueven, esta vida, que realmente, hace que se despierta, y salgan de la cama, y decían, me quiero comer, por esa razón, entender eso, y lo otro, es, entender que, esto, esto, esto no es un camino, de un año, dos años, tres años, hay, hay, hay emprendedores, que van a tener éxito, mucho más rápido, hay otras personas, que se van a tratar mucho más, otros, otros, mucho menos, pero, si lo que están construyendo, la actuación, también, también, están convencidos, en el gran lugar, que, esto es lo que ustedes, deben estar haciendo, y es importante esto, o esto, van a estar dispuestos, a poder, a poder pasar, todo, o esperar, o trabajar, todos los días, que se tengan que hacer, para llegar, a ese objetivo, que tienen, entonces, creo que así, lo resumiría, creérsela, creer en ustedes mismos, creérsela, a nivel granular, entender, como el miedo, afecta, y, puede beneficiar, lo que, lo que ustedes, como ustedes, se desempeñen, y tercero, es, paciencia, 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 o sea, hay un dicho, que a mí me gusta, muchísimo, que es, es, tener paciencia, en el, en el, en el, en el, ¿cómo se dice? en el proceso, o sea, paciencia en el proceso, digamos, a largo plazo, pero, hay que ejecutar, también con rapidez, o sea, en el día a día, hay que ejecutar con rapidez, y hay que tener paciencia, ok, este, este, este es la meta, vea, entonces, eso es el dirijo.